Preciosa, ya soy aquí otra vez. Dieres, qué mujer más pesada esta tarde, todo el rato estando aquí. Bueno, lo veréis en diferentes días porque lo iré subiendo y ya así lo tengo grabado. Y ya mismo os lo iré subiendo poco a poco, ¿vale? Pero lo quería dejar grabado para colocar las cosas porque si no, no son muchas, pero digo, lo grabo y así ya lo tengo grabadito. Vale, a ver, vamos a ver. Son unas cosas de Amazon, unas cosas que compré de vacaciones, que compra poquito, no compra mucho, no compra mucho, ¿eh? Me he portado bien. Y ya está. Bueno, pues voy a empezar ligerita, ¿vale? Allí donde yo he ido de vacaciones, amigo de Sanabria, hay un mercadillo que lo pone los lunes. Y mi marido y yo bajamos el primer lunes, ¿vale? Y compré esas cositas que me gustaron. Compré estas camisetas para mi hijo. De esta marca. No la primera es marca, ¿eh? Me costaron dos, diez euros. Dos camisetas, diez euros. Compré esta. Supuestamente no sería lo que valía, pero bueno, que yo eso tampoco me lo creo mucho. Pero bueno, dos camisetas de estas, diez euros. Compré esta. Y le compré esta que es monísima. Vamos a ver esta. Vale, esta de aquí. Había de muchos modelos, pero a mí las que más me gustaron fueron estas. Así, blanca. Y luego llega el lunes que por aquí. Bueno, pues estas dos camisetas fue la que me compré. Diez euros. Luego en el mismo mercadillo, pues como no puede ser... Yo me compré un abanico, porque a mí ya sabéis que yo soy apasionada de los abanicos. Me encantó. Mirad qué cosa más bonita. Y luego ayer cuando subimos en Zaragoza, nada, que subimos un momentito para ir a ver la pilarica, lo vi. También a tres euros. Me costó tres euros. Mirad qué bonito. Le compré uno, me compré uno para mí y uno para mi hermana. Estaba en naranja y en este color. Y me encantó. Es muy, muy bonito. Yo soy apasionada de los abanicos. Me gusta muchísimo. Y tengo muchos abanicos. Pero es que es, digo, ¡ah, qué bonito! Y entonces, pues nada, compré este, uno para mí y uno para mi hermana. ¿Qué más compré yo? Bueno, aquí tengo el mío. Vale, luego en el mismo pueblo ese que os digo, hay unos chinos. Y entramos, ¿no? Porque íbamos a comprar varias cosas. Y yo entré y mirad lo que vi. Vi estos, estos, que deben ser tipo maceteros. Pero bueno, digo, yo los puedo emplear para poner brochas o para poner cosas de maquillaje. O para un adorno, para habitación, para lo que queramos. Y vi este en Fucsia, había muchos colores. Y este en este rosa. Vale, es así. Muy bonito. No, no me gustó mucho. Estaban redondos, un cuadro, había muchas formas. Yo me compré estos dos. Me costó un... Un euro quince. Y la verdad, súper contenta. Súper, súper, súper contenta. Vale, o sea, los puedo colocar y poner a hacer lo que yo quiera con ellos. Muy bien, seguimos. Vale, luego fuimos a Oporto. Yo en Oporto me quise comprar un regalito para mí. Y me compré este imán de nevera. Mirad qué bonito. Mirad qué bonito. Me costó un euro porque... Hasta los juveniles hay que rebuscar. Yo rebusqué por todos. Y al que más barato lo vi ahí lo compré. Un euro. Lo vi a dos cincuenta, tres euros. Y este me lo compré por un euro. Mirad qué bonito. Es un imán de nevera. O sea, que lo voy a colgar a un cuantito cabe. Lo cuelgo. Mirad qué bonito. Me encantó. Son unas casitas típicas de Oporto. Cabían allí. Muy bonitas. Y me encantaron. ¿Vale? Y este me costó ya un euro. Vale, otra cosa. Luego fui... En Oporto mismo, unos chinos que había... Ay, no, los tengo aquí. Esperad, ya lo veis que ya me he olvidado de cosas. En Oporto había unos chinos, ¿no? Bueno, había chinos por todos los sitios, pero bueno. En Oporto había unos chinos y yo me compré ese esmalte de uñas. Un euro me costó. Que es el que llevo puesto. Es así como un frambuesa. Como rojo, pero rojo no es. Bueno, un color así coral. No tiene bien, bien, bien definido. Pero bueno, es un colorcito así. Me encantó. Me costó un euro. Ya sabéis de esta marca que dura bastante. Y esto me lo compré. Y luego en la misma tienda me compré esas gomitas para el pelo que me gustan a mí mucho. Mirad. Son de esas así que vienen así. Una endorada. Una como en plata. Una en color así como, yo qué sé. Y esta en dorada. O en marrón. Vale, eran cuatro y me costaron un euro me parece. Un euro. Estas gomitas así que a mí me gustan mucho para el pelo ese tipo de goma porque aguantan bastante bien. Vale, ¿qué más? Vale, luego ya en... En Braganza me compré una postal porque a mí me gustan mucho las postales de los sitios donde voy, ¿vale? Me compré esta postal, ¿vale? Que es el castillo de noche, el castillo nevado y el castillo de día. Porque ahí el único que valió fue el castillo. Muy bonito, ¿vale? Y me compré una postal. Luego le compré la bandera que habéis visto en Facebook y que habéis visto en Instagram, ¿vale? Esta bandera no es para mí, es para mi hermana. O sea que no quiero poner en... Esta tarjeta me tiene vuelta. Bueno, la cuestión. La tarjeta... La bandera, ¿vale? De Portugal, con la que visteis vosotros, que yo me la puse. Luego en... Esto fue en Braganza. Luego no por en... ¿Cómo se llama? En... En... En el teatro de compostela. Me compré esta pulsera. Las típicas conchas. ¿Vale? Y el botafumeiro. Mirad qué bonito. Es así el lila. ¿Vale? Muy bonita. Así emplateada. Y está el botafumeiro. Se engancha así. Queda el botafumeiro aquí abajo. Y luego compramos unas conchas para regar. Pesadilla con la tarjeta. Bueno, pues que me compré este gel. ¿Vale? Huele muy bien a pino. Pero luego en cuanto te echas en la esponja no huele a nada. O sea, se va a poner el olor. Pero huele muy bien. Pero incluso Karina me dijo... Lo tuve en la mano y me lo iba a comprar. Y le dije, pues no, no te lo compres porque la verdad que no huele nada. A ver, yo tampoco espero que se quede en el cuerpo el olor. Ojalá sí, ¿no? Pero... Pero es que ni en la esponja. O sea, echa en la esponja ya no huele. Entonces lo gastaré, pero vamos que no. Pero el olor es muy bueno. Pero no dura. Ni en la esponja. Vale, este me costó 1,99€. Este... Bueno, chicas, se corta esto. Bueno, pues viene con los números. Viene con gotitas de café. Viene con una cafetera. A ver si la puedo sacar. Cuando lo tenga montado, quiero dar un cambio radicado a la cocina. Quiero cambiarla. Le voy a poner unos cuadritos. Le voy a poner reloj este. O sea, quiero hacer un serie de cosas. Lo veis, la cafetera, mirad qué bonita es. Que, por cierto, viene medio rota. Mirad qué bonita que es. O sea, que esto lo... Y viene lo que es el almazón del reloj. Bueno, va así. Y lleva esto, lo despegas de aquí. Se despega. Esperad, a ver si os lo puedo enseñar. Esperad un segundo. Ahora. A ver, esto se... Mirad. Lo ves, se despega. Y te lo pones encima de la uña y te haces dibujos. Y te haces dibujitos. Y la verdad es que está muy bonito. Me han venido un montón. Y me costó. Lo que pasa es que pagarás los envío por las dos cosas que he pedido. Mirad cuántos. Y quedan así de bonitos.